Continuamos con esta serie Cacharreando con HTML5. Vamos a revisar una etiqueta semántica. No es tan nueva, pero ahí existe. Llamada Main o Principal. ¿Cuál es el asunto? Digamos, como para entenderla bien. Es básicamente la razón de ser de un documento. O una página web. O una aplicación. Puede variar cientos de veces. En el mismo sitio o en el mismo portal. Ya vamos a definir un poquito eso. Y depende de lo que yo quiera lograr o mostrar con esa página o esa aplicación. Por ende, si es la parte principal. No hay razón para que dependa de un elemento tipo article, una site, un footer, un header o un app. ¿Por qué? Porque es único. Es decir, en una página web. Esa es la razón de ser. Digamos, en esta pantalla, la razón de ser vendría a ser este texto. E incluso, ¿por qué no? El título y el texto. Pero este encabezado que está en la parte superior. O este pie de página aquí. Pues no tendría que definirse como un main. ¿Por qué? Porque esto se está repitiendo a partir de la serie de diapositivas. Entonces debe ser único. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo sencillo. ¿Ok? Lo que nos piden con respecto al elemento main. Es que, ya les dije, no puede ser descendente. Y contiene lo que no se repite. Por ejemplo. Miremos el sitio colombiano.entra.co. Es un sitio de tecnología. ¿Listo? Este es el home. Por ende, la razón de ser del home serían precisamente todas estas noticias. Ahora, ¿qué se repite? Se repetiría el footer que está acá. El encabezado que de hecho está fijo. Y esto cambia. Esto que está aquí cambia. Entonces, en el inicio, desde aquí hasta aquí, casi que vendría siendo un main. Ya cuando entramos a un artículo, vemos varias secciones. Por ejemplo, en la parte superior vemos que tenemos esto, que no tiene que ver directamente con esto. En términos de semántica sería un aside, por ejemplo. Y que es muy probable que se repita en otros artículos. ¿Cómo? Voy a abrir esta, por ejemplo. Esto sería otro artículo. ¿Sí? Tenemos nuevamente un banner publicitario. Por ende, sabemos que se repite y no formaría parte del medio. En el momento en que inicie el contenido único y la razón de este artículo, que será la evaluación del HTC Días, comenzamos. ¿Sí? ¿Esto forma parte del artículo? Perfecto. ¿Se repite en otros? Sí, pero los datos cambian. O sea que esto forma parte del main. ¿Hasta dónde? Hasta dónde volvamos a tener elementos que se repiten. Por ejemplo, a partir de acá ya podría cambiarse. O a partir de acá ya podría quitarse. Pero definitivamente el FURRER no. Igual en este, habría que entrar a analizar qué es, cuál es la razón de este artículo. ¿Cuál es, qué es lo que esto se va a repetir? Ya lo vimos en el artículo anterior. Por ende, casi que, iría casi que hasta aquí, ¿no? Hasta las etiquetas. Porque es lo que conforman este artículo único. En el caso de la Universidad Tecnológica de Bolívar, por ejemplo, ya sabemos que si entro al portal, al inicio, todo esto, es decir, inclusive desde aquí hasta aquí para el portal. Para lo que no se repite hasta aquí sería el main. Pero resulta que ya ingresados en algunos de los programas, por ejemplo, vemos que tenemos la información de este programa. Esto viene a ser como una publicidad y aparece varias veces en otros artículos. Así que, la información de programas sería desde el comienzo del título hasta lo último que se pueda ver de información acá. Esta parte también se viene a repetir. Por lo tanto, esta no sería la razón de ser de ese artículo. Si reviso el convenio con el que nosotros transmitimos, pues simplemente ocurre lo mismo. Esto no forma parte de eso y simplemente llegamos acá. Ministro de Educación Nacional, ahí estamos. Sabemos que estamos en la parte principal. Digamos que si yo pudiera llegar a, no sé si de pronto esto funciona así, al buscador. Cuando hago clic en el buscador, lo único que forma parte sería el buscador. Hasta acá. Solo esto sería el mail. El resto lo puedo quitar, lo puedo sacar de ese mail. Ya en un artículo, nuevamente vemos el desarrollo del artículo. Y puros aside, pura información complementaria. Listo. Pero esto ya no iría. Cosas como YouTube también. La razón de ser de esta URL específica es este video. Por ende, sería el video, el título y algunos datos del título, incluyendo los comentarios. Más no esto que está aquí. Entonces, como les digo, es una cuestión de apreciación. A nivel de semántica es importante tenerla definido. Es tan simple como definirlo. Es decir, escribir un mail y saber que aquí iría absolutamente todo lo que, todo el contenido o razón de ser como tal. Por supuesto, nadie ha dicho que no podamos utilizar un FURER aquí, un HEADER en la parte superior. O como ustedes quieran. Pero lo que va aquí debe ser único. Y no puedo tener más de una etiqueta main. Es decir, la razón de ser de una página no van a ser dos cosas. Es una. Ustedes tienen que determinar qué es cada cosa. ¿Listo? Importante de pronto aquí entender que a nivel de compatibilidad se puede añadir el rol ARIA main. Llamado main. Así. Para que algunos navegadores sepan qué van a hacer. Recordemos que ARIA tiene que ver con cómo volvemos más accesibles o los contenidos web o las aplicaciones web para personas con discapacidad. Así que podríamos utilizar un rol llamado main. Y es bastante interesante y es fácil de hacer realmente. Pueden revisar más información, por supuesto, en las web oficiales. Y nos vemos en el siguiente tutorial.